Hola gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal de DiegoFollowMe y esta vez haremos un videoblog pero esta vez más videoblog porque el zoológico pues solo fue el zoológico poquito y de días es mejor como bueno de viaje básicamente y vamos a filmar el viaje en el avión y todo eso muy bonito bueno chicos nos vemos en el avión digo en mi camioneta bueno gente la teletransportación no jaja bueno iremos grabando el viaje y como verán nos vamos en un diferente escenario es que voy a dejar mi camioneta en un lugar pero el camino del aeropuerto si será grabado y 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 nos vemos luego hola gente ahorita andamos en la zona premium como verán o sea acá hay comida sillones que se acuerzan y todo eso y gratis antes de tener esas tarjetas y todo eso y como verán andando hablando muy bajito y que pena hablar aquí la verdad bueno ya iremos al avión ok acá solo es un leve corte para descansar y esperar a que llegue bueno al avión muy bien gente acá ya estamos en la sala de espera del avión listos para partir a nuestro destino y ahora vamos a meternos al avión en una dos y tres gente estamos entrando al avión que cool ya no me acordaba de esto hace mucho que no viajo soy claustrofóbico ya bromeo bueno si un poquito y ahí está el tubito por donde entras al avión supongo que ya estamos adentro acá está más o menos la fila y igual habrá más información en el camino muy bien gente ya estamos entrando al avión así que abramos información gente ahorita ya andamos en el avión a punto de despegar ya los vi con la información miren gente aquí está el avión bien cool muy bonito y ahora sí vamos a despegar vamos a grabar vamos a grabar con tu toda vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar si vieron esa escena de uuuuuh tuvieron suerte jajaja yo no la pude ver porque andaba grabando pero no pasa nada y ahora vamos a ir con el hotel y con lo planeado y con lo planeado porque este fue el transcurso y así bueno ya menos retrocesos y ya ahora gente como verán andábamos en el avión pero ahora es de noche ya ando en el hotel en el cuarto no pude lograr grabar lo demás el día pero mañana voy a grabar más el día y todo el hotel a partir de una, dos, tres hola gente aquí ya estamos en Iztapan hoy es el segundo día y como verán en el anterior ya andaba pues ya para dormirme pero ahora les voy a enseñar el hotel y todos sus secretos y todo eso restaurantes, todo así que acá les voy con la información de la terraza en donde estoy en este momento hola gente muy bien acá está la información acá está la alberca donde están todos los turistas muchos turistas al igual que el mini parquecito acuático que hay ahí que ahí está el mar y la ida de Iztapa como verán y más abajo grandes restaurantes y todo eso y que vamos al restaurante y a bajar y enseñar todo hola gente ya es un poquito más noche para empezar a grabar porque es más tranquilito ya que ya vamos a subir al elevador no sé si se me ve a ver acá hola ma hola hola ahí está y vamos a subir al elevador ok así que sí al elevador acá estamos ahí en el elevador hola en el elevador con el ipad tirado y acá en el elevador estamos bajando y acá con todo bueno gente acá andamos ya yendo al restaurante para cenar y si ando muy colorado es que mucho sol mucho sol mucho sol bueno gente acá andamos ya llegando al restaurante adentro del hotel acá está el hotel es todo esto el hotel y él se llama terraza el restaurante y sigue abierto y acá voy a cenar es italiano aquí y para cuando eso esté acá en youtube yo ya voy a estar en mi casita no sé editando jugando planiendo mi siguiente video y me voy a comer y tal vez me voy a comer gente es hora de ver que es lo que voy a cenar vas a cenar bien eh tarataraa ahí esta es mi cena gente ya acabo de cenar y ahora más del hotel gente ahora sí me voy a dormir para el tercer día y el tercer día de día salirá todo así que una dos tres un otro un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!